Ahorita en la sección de Manicocitas con mi querida Rocío voy a preparar una paleta especialmente hecha para el día del papá Hasta los lentes, por favor, está hermoso Estamos en el exceso y bueno, una de las secciones que más me gustan, donde más me hacen sudar y donde más me pueden a trabajar Es la sección de esta Manicocitas con Rocío Ruiz Palacios a la cual le doy la bienvenida mi querida Adorada Traída nada menos que por nuestra finísima persona, Juanita Juanita ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tú crees que yo voy a poder hacer esto otra vez? Sí, Manny, ahora vamos a hacer un papá y le vamos a poner un nombre ¿Cómo quieres que le pongamos el nombre? Que se llame Paco Muñoz Me parece buena idea Paco Muñoz Aparte que mi papá se llama Paco, mi abuelo se llamaba Paco, el abuelo de mi marido se llamaba Paco, mi sueno se llama Paco, mi hermano se llama Paco Entonces estoy lleno de puros Pacos Pacos Entonces vamos a hacer aquí, vamos a necesitar azúcar pintada ¿La azúcar pintada la compramos? No, yo la hago ¿Tú la haces? Sí, la hacemos, le echamos tantitas pinturitas, le echamos y formamos todos los colores que nosotros queramos Es más económico para las amas de casa Me parece que sí, porque yo he comprado de repente azúcar pintada y son muy caras Muy caras y son de importación aparte Y son de importación Entonces hay que, pues... Hay que ahorrarle, hay que ahorrarle porque esto les puede también hacer para vender Exactamente Vamos a necesitar nuestros bombones ¿Dos bombones, dos vos? Sí, dos bombones y un dos El espiral El espiral Nuestros zapatitos, nuestras manitas, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a formar nuestra figurita Perdón mi ignorancia, ¿cómo pegaste el azúcar a los bombones? Ah, el azúcar es muy fácil, se moja tantito el bombón, ¿sí? Y se pone y se hace Y ya, eso es todo Ah, ya vio que fácil es, pero si no preguntamos, nos llegamos a Roma Sí, perfecto Ok, corazón Ok, entonces aquí vas a formar tú, vas a poner aquí, ves que siempre tenemos que mojar nuestro palito aquí Ok Y poder meter nuestros bombones Ok Aquí los vas a meter, ¿sí? Otra vez, ahí voy Pero aquí ya lo tengo yo formado Ay, qué bueno, porque híjole Pero te va a costar lo más difícil, que vas a tener que poner las piernitas Las piernitas, oh my goodness Te viene siendo el pantalón de nuestro Paco Ok, ¿y cómo los voy a poner con merenguito? Sí Con el royal icing Sí Lo cual la gente está muy agradecida contigo que les dices la manera de hacerlo, ¿sí? Te lo agradecemos muchísimo No, al contrario Si estamos todos para ayudarnos Y en la parte de arriba Aquí vas a agarrar y vas a ponerlo aquí Ok Y le vas a poner acá Ok Y aquí vamos a agarrar un palillito que lo mojamos Y lo vamos a introducir aquí Ok Para que nuestro zapatito quede perfectamente bien prensado en el bombón Ok Ok Bueno, aquí ya lo tenemos puesto tus piernitas Ok, muy bien Aquí ya las tenemos pegadas y listas Ok Ahí viene lo más bonito La carita La carita La carita Lo sabía Esa carita Esa carita Bueno Pero antes de poner la carita vamos a poner las manitas porque si no ya no vas a poderla poner Ok Entonces, ¿qué se pone? Entonces, vamos a mojar nuestro palillo Palillito Ok Vamos a introducirlo Muy bien Y vamos a ponerlo en esta parte de aquí ¿De acuerdo? Ok Muy bien Lo vamos haciendo con mucha calma Y lo estamos haciendo muy bien Ok Lo más bonito te lo voy a dejar Que es la decoración Mírame Híjole, es que me da un trabajo Ok Aquí vamos a empezar ¿Cómo eras? No, no me acuerdo De afuera hacia adentro Ah, de afuera hacia adentro Ok, de afuera Ok, en forma circular, Manny En forma circular Ups Hoy quiero mandarle un saludo a toda la gente que está contigo Muchísimas gracias Como siempre que nos ven y que están ahí trabajando contigo Les mando un fuerte abrazo, un beso todas, por favor Claro que sí, claro que sí Y ya voy a verlas, prometo Me parece muy buena Ya Eras muy bien recibida Ya sé Aquí le vas a pegar Un golpecito Un golpecito Un golpecito mágicos Ok, muy bien Sí, ahora Aquí vas a formar tu camisita La camisita Sí, vas a formar una B Una B Ajá Ahí vas, exactamente Ahí vas, 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 ahí vas Eso, maña Eso Ahora, rellénalo Ahora hay que rellenarlo Voy a rellenarlo, valga medio santo O sea, ahí va Ya la voy a manchar, Pancho Francisco No está, no está nada, está facilísimo Ay, Dios mío Ahí vas, ahí vas, ahí vas, Manny, ahí vas Listo ¿De acuerdo? Ahora, no están golpecitos 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 mágicos Ok Aquí, para que se nos Aquí Cuando tienes estos hoyitos, le pones tantito Tantito Ajá Para que los puedas cubrir Ok Porque como el merengue está fresco, todavía se puede corregir Ok, perfecto Listo Ok Ok Bueno, aquí ya lo tenemos seco y listo tu carita Ok Pero aquí vamos a ponerle el sombrero, Manny El sombrero Sí Vamos a poner el sombrero Le vas a incrustar su palillito Ok Y se lo vas a poner en esta parte Ok Oh, oh Oh, oh Más, más Súmele, súmele ¿Sí? Ok Les voy a dar una nalgada a todos Aquí vas a agarrar, Manny, y vas a ponerle sus manitas Válgame, Dios santo Y los deditos, gracias a Dios, los voy a poner Bueno, sí No, Víctor, sí, no Hagan de cuenta que está en la manita Ok Manicositas, ¿verdad, corazón? Acá, acá, Mica No, está muy... La manita ya me la subiste, Manny Ya era el codo Sí, era el codo Vamos a ponerle el codo Vamos a poner... Bueno, pues ya ahorita ya sé Entonces, pues Listo Ok Entonces vamos a poner su portafolio Su portafolio Ay, el portafolio, mi vida Ajá, se lo vamos... Sí, es un papá chambeador Muy bien Muy chambeador Muy chambeador Muy chambeador Entonces, aquí vas a agarrar ¿Sí? Y le vas a poner su forma de... Ay, claro, de sobre Eso Válgame, Dios Exactamente Bueno, Rocío, tú sí de plano me pones cerca la cosa Que la gente va a decir No, Manny, dedícate a otra cosa Ahí vas, ahí vas, Manny Maris, no me molestes Oí tu hermosa voz En la lejanía Ahí vas Ay, no, no le digan Ven, que no me... Hasta lo regañó, doña Rosy Sí Que lo estoy haciendo muy bien Sí Está quedando muy bonito Eso Ok ¡Eh, Gélez! No se lo podía Sí Ok Ok De acuerdo Ahora vas a formar Tenemos tres minutos Sus tirantes Los tirantes, valgan, Dios santo Tengo que ir trazando al señor Sí A ver Los tirantes vas a formar ¿Esto? Sí Valga Y son puras rayitas, ¿no? Sí, puras rayitas son Ahí vas, ahí vas Te voy a pasar a ti a hacerlo, eh, mocoso Ven acá, París A mí también Es que esto es un arte Yo no No, hombre, qué bueno que no soy, este, cirujana Porque, bueno, yo hubiera yo matado al señorcito Así Aquí, ahí Así Ok Y luego el otro Estamos haciendo el paso a paso para hacer las paletitas Para el día del papá Ajá Para festejar al rey de la casa Exactamente Ahora aquí le vas a poner un puntito Y le vas a colocar su corbata Dile a esos de cabina que no me ponga nerviosa Sí Su corbata Mi corbata ¿Y cómo le pongo? Aquí un puntito nada más Aquí un puntito en medio Sí, un puntito en medio Ok Ok Colócale, por favor Sí Su No, bueno Pinzas de cirujano O sea, algo tengo que ver con cirujano Porque, bueno No tiembles nada más No puedo, ya Eso Eso Exacto Así estamos Ajá ¿La otra? ¿Del otro lado? Ay Miren qué tal lo estoy haciendo de chueca Ay no, Rocio Ya se me movió La corbatita Ahí está Ok Aquí le vas a poner ¿Qué es lo de la corbata? Un chochito Un chochito Ya me tengo que ir Y vas a ponerle su pelo El pelito Ajá, en esta parte Y ya los ojitos Pues Ya los vamos a llevar Ajá El pelito es de raya en medio Exacto Exactamente No, güey Qué guapo que no es Ah, no Sí quedó bonito Guapo Guapérrimo Estás burlando de mí Guapérrimo Mira, ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí va Ahí va Bueno, ¿y luego? Ok, vas a pintar Los ojitos Los ojitos te los voy a dejar a ti No, Manny, ándale No, porque me van a dejar Pero te falta el migote, Manny Ay, el bigote El migote, el migote, Manny Sí, puede Sí Lo empezaste, termina Ay, no Sí, sí puede Sí puede Ahí vas Eso Eso Ahora píntale los ojitos, Manny Me tengo que ir Pero ustedes imagínense Que le voy a pintar unos hermosos ojitos Hermosísimos Ay, le voy a... No, no soy muy buena Pero bueno, como siempre Ha sido un placer que estés conmigo, Miquela Rocío Este, me gusta la idea de hacer estas cositas ¿Qué tal si lo hacemos japonés al papá? El como quieras Miren que viene que el papá japonés Y bueno, Miquela Rocío Es un placer que estés conmigo Y oigan No, no, no Pero espérenme tantito Patitos, anteojos Los lentes, los lentes, por favor O sea En la sección de manicositas Realmente me la paso muy divertida No me salen las mejores cosas Pero qué divertida me da Miquela Rocío, como siempre Es un placer que estés conmigo Y miren nada más La belleza O sea Si hay bastante diferencia de este a este ¿Verdad? Poquita Poquita nada más ¿Verdad, París? Rocío, mil gracias Qué bueno que estuviste con nosotros Ya están todos los datos de Rocío Ya lo sabes Si usted quiere tomar un curso Está muy bienvenida En los cursos de Rocío Vamos a ir a un corte comercial Y regresando a la presentación final De todos los platillos Que preparamos el diario de Rocío Bueno y en un momento más Pues ni modo señoras y señores La presentación final De todos nuestros platillos Contra el dolor de nuestro corazón Pondré dinero y haré esto Estamos de regreso Y bueno el día de hoy Todo fue preparado Para una deliciosa comida Para el papá ¿Qué tal hacer ese delicioso Roast beef Con esa polenta cremosa Con espinacas y blue cheese Y bueno Esos sándwiches que hizo Olga Zana Le quedan buenísimos De Roast beef Con ese gravy Que le acompañamos Qué delicia de recetas El día de hoy Y por supuesto En manicocitas Hicimos unas paletitas El día del papá Nos tenemos que ir Cuídense mucho Tengo un excelente jueves Mañana La muñe Mañana toca Que cocine mi mamá conmigo Sí La muñe Y bueno Mañana es esto La salcera mañana En Cocinemos Cocinemos ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Hay otra Hay otra No 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 Intentos Intentos Intentos